COPE Castellón En Mediodía COPE, El Espejo Estar informado Muy buenas tardes En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico Y al micrófono quien les habla, Juan Gozalbo Empezamos en COPE, El Espejo de Segor de Castellón Repasamos ya la actualidad religiosa en nuestra diócesis El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavén Presidió el viernes 27 la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de la Provincia Eclesiástica Valentina Celebrado en el Templo Parroquial Castrense de Santo Domingo de Valencia El acto contó con la presencia de las máximas autoridades políticas, militares y académicas Y de los obispos de la provincia eclesiástica Entre ellos, don Casimiro López de Orente Que acudió junto al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Segor de Castellón Comenzó con la lectura de la memoria del año 2022 Y a continuación se pronunció la lección magistral titulada Iglesia y Comunidad Política a lo largo del tiempo Encuentros y desencuentros A cargo del obispo auxiliar de Toledo Y secretario general de la Conferencia Episcopal Española Don Francisco César García Magán Por su parte, el arzobispo de Valencia señaló Que uno de los retos que tenemos todos Las instituciones públicas y también la Iglesia Es ganarnos la confianza de la sociedad Esta debe tener confianza en cuanto que ve Que el objetivo que persiguen es la búsqueda del bien común Respecto a la memoria judicial Señaló que en la Iglesia también somos conscientes De que no basta una administración fría de la justicia Detrás de cada causa judicial Hay muchas personas Hay muchas veces un drama Hay frecuentemente mucho sufrimiento El Estado y la Iglesia estamos también al servicio de las familias Y los tribunales eclesiásticos son conscientes En su actividad diaria Que tienen que ser un servicio a la familia Un servicio a la institución matrimonial Un servicio en definitiva a las personas El domingo pasado La Iglesia del Convento de los Carmelitas del Desierto de Las Palmas Acogió la misa de clausura Del séptimo retiro de Maus Mujeres Organizado por el apostolado Adscrito a la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón Familiares y amigos de las casi 60 mujeres participantes Acudieron para acompañarlas Tras un fin de semana En el que, tal y como indicó la coordinadora Cristina Fernández El verdadero protagonista Ha sido el amor de Dios El retiro está basado en el pasaje del Evangelio de San Lucas 24 13 35 De forma que las participantes Tienen la oportunidad de vivir una experiencia Que según los testimonios que se escucharon en la misa de clausura Es renovador y transformador Tal como anunció el equipo coordinador En un mes se celebrará el primer retiro para mujeres en Oropesa Concretamente del 8 al 10 de diciembre Coincidiendo con el Puente de la Inmaculada En la Casa de Espiritualidad del Desierto de Las Palmas Quien lo desee puede solicitar información por email a Emaussanjaime.com También se anunció la celebración del primer retiro de Feta en Castellón Que tendrá lugar en el Seminario Diosesano Mater Dei Del 1 al 3 de diciembre Feta está basado en el Evangelio de San Marcos 734 Es mixto y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años Para más información en FetaTrinidad ArrobaGmail.com Ante la guerra entre Israel y Hamas Así como por los conflictos que se viven en otros países del planeta El alumnado y el equipo educativo del Colegio Madre Bedruna de Castellón Se unieron el día 27 de octubre A la jornada de oración y ayuno por la paz Convocada por el Papa Francisco Lo hicieron todas las comunidades educativas FEC y los servicios centrales de la fundación Que se sumaron a esta jornada coincidiendo con la celebración del Espíritu de Asís Bajo la consigna que dio el Santo Padre de No rezar juntos Sino estar juntos para rezar Así durante la oración de la mañana El alumnado escribió sus propias oraciones por la paz Para posteriormente tejer una red que pusieron en común en la oración de las 12 La situación de conflicto que se vive en Oriente Próximo La guerra de Ucrania y tantos otros conflictos son motivo de preocupación Por eso necesitamos desaprender la guerra y orar por la paz Explicaron desde el centro El Espíritu de Asís también fue festejado por la orden franciscana seglar de Vilarreal Con una oración interreligiosa por la paz La iglesia de los padres franciscanos se llenó de fieles de todas las confesiones religiosas Que existen en esta ciudad Islam, cristianos ortodoxos, evangélicos y católicos Que juntos oraron por la paz Además los representantes de cada confesión religiosa Encendieron una varita de incienso del sirio que presidía el altar como símbolo de la luz Después se procedió a la lectura del Decálogo de la Paz Que se proclamó el 27 de octubre del año 1986 En la oración que San Juan Pablo II hizo en la Basílica de Santa María de Los Ángeles de Asís Con asistencia de representantes de la mayoría de religiones del mundo Esta celebración del Espíritu de Asís Que franciscanos de todo el mundo promueven cada año en esta fecha Era la primera vez que se celebraba en Vilarreal Concluyó con la oración de San Francisco de Asís Señor, hazme instrumento de tu paz Y continuamos con la comunidad ortodoxa de Vilarreal Que se ha revestido de fiesta para la consagración del altar de su templo parroquial El acto fue presidido por el obispo don Timotei Laurán Obispo de España y Portugal de la Metropolía Ortodoxa Rumana de Europa Occidental y Meridional La afluencia de los fieles fue masiva Y contó con la presencia del alcalde de la ciudad Don José Benyoc Y de una representación de la Corporación Municipal Haciendo memoria del recorrido de la parroquia El alcalde recordó los trámites de aquellos años En que el padre Guillermo Ejerció un papel importante en la acogida A estos hermanos ortodoxos en la ciudad En la actualidad La parroquia es atendida por el párroco Don Aurelian Estoica Quien ostenta el cargo de arcipreste del Mediterráneo De las parroquias comprendidas entre Vinaros y Torrente El delegado diocesano para las relaciones interconfesionales Y el diálogo interreligioso Don Uno Vieira Asistió a la celebración Transmitiendo al obispo ortodoxo La felicitación por el acontecimiento Y los saludos del obispo de la diócesis Don Casimiro López Yorente Además, Don Timotei Aprovechó para agradecer Toda la colaboración existente Entre ambas iglesias en nuestra diócesis El Departamento de Apostolado del Mar Estela Maris Dentro de la Subcomisión Episcopal Para las Migraciones y Movilidad Humana De la Conferencia Episcopal Española Ha celebrado la Jornada de Introducción a la Pastoral Marítima El objetivo de este encuentro fue dar a conocer La identidad, la historia y la labor de Estela Maris Además de su estructura a nivel local, nacional e internacional Y cuatro fueron los representantes Del apostolado del Mar Estela Maris De la diócesis de Segorbe Castellón Que participaron en estas jornadas En las que especialmente se informó A las diócesis de Costa Hasta que todavía no han puesto en marcha esta pastoral También fueron muy útiles Para profundizar en la formación de los voluntarios Que comienzan a ofrecer su servicio En los distintos Estela Maris de España Y concluimos esta sección de noticias Con la celebración En nuestras parroquias Y en los cementerios de la diócesis De la solemnidad litúrgica De todos los santos Y del Día de los Fieles Difuntos El día 1 de noviembre Miramos hacia el cielo Es el día en el que recordamos a todos los santos Conocidos y desconocidos A los que están en los altares Y a tantos y tantos cristianos Que después de una vida Según el Evangelio Y participan de la felicidad eterna del cielo Son nuestros intercesores Y nuestros modelos de vida cristiana La santidad es el rostro más bello de la Iglesia Escribe el Papa Francisco En Gaudete et Exsultate Su exhortación apostólica Sobre la llamada a la santidad En el mundo actual Y que va dirigida a cada uno de nosotros Porque la santidad es para todos Allí donde estemos Podemos ser santos Y Dios nos da la gracia Para llegar a serlo El Camposanto de Castellón Acogió la celebración eucarística Presidida por el Obispo de la Diócesis Que recordó como la liturgia del día Nos invita a ser partícipes del gozo De tantos y tantos Que siguiendo las huellas de Jesucristo Participan ya de la gloria De la vida de Dios De su amor para siempre Don Casimiro exhortó a imitar A aquellos que acogieron a Cristo Jesús Como camino Como verdad de vida Y creyendo en Él Y dejándose encontrar por Él Lo confesaron con su vida O fueron mártires Pero también a tantos otros Que han sido testigos del amor de Dios Manifestado en Cristo con su propia vida También a pedir perdón por nuestros pecados Porque todo pecado Afecta la santidad de la iglesia Los pecados personales Los sociales Y los delitos Dijo en referencia A algunos que están especialmente En la opinión pública de estos días Como son los abusos sexuales En este sentido manifestó El dolor que causan a la iglesia Nos duelen las víctimas Hemos de acogerlas A ellos y a sus familias Hemos de acompañarlas Para que se salen Para que también nuestra iglesia Se vea liberada Al tiempo que advirtió Que alejarnos del engaño De algunas cifras Que se dan de forma interesada La celebración de todos los santos Se trasladó por la tarde Al cementerio de Segorbe Que acogió el rezo del Santo Rosario A continuación Don Casimiro presidió la Eucaristía En la que recordó El significado de la celebración Indicando que el Señor Está presente como Dios De vivos y no de muertos Indicando que el Señor Que nos ofrece la vida misma de Dios Para participar para siempre De la alegría Así se refirió a la vida eterna Como una vida para siempre Gozándole de la visión de Dios Que es amor Y que completa nuestro deseo De ser felices para siempre La reflexión semanal De Don Casimiro Centra el foco En la próxima celebración Del Día de la Iglesia Diocesana Una jornada que nos ayuda A tomar conciencia De nuestra pertenencia A la diócesis de Segorbe Castellón Siempre con el fin De conocer mejor nuestra Iglesia Para amarla Y para ser responsables De su vida y de su misión Escuchamos a Don Casimiro López Yorente Queridos diocesanos Un año más celebramos El Día de la Iglesia Diocesana Esta vez el próximo domingo 12 de noviembre Esta jornada quiere ayudar a todos los católicos A tomar conciencia de nuestra pertenencia A una Iglesia Diocesana En nuestro caso A la diócesis de Segorbe Castellón Su fin es Que la conozcamos Sintamos Llamemos como propia Y así Vivamos con alegría Nuestra condición de cristianos Y seamos responsables De su vida Y de su misión Evangelizadora Nuestra diócesis No es un territorio Una estructura Un conjunto de servicios O una organización humana Con fines religiosos Nuestra Iglesia Diocesana Es una porción Del pueblo de Dios Extendido por toda la tierra Está formada por hombres y mujeres Los bautizados Pero tiene su origen En Dios mismo Como la misma palabra Iglesia indica Es la asamblea La comunidad Convocada por Dios Tiene su origen en Dios Somos su pueblo Elegido por Dios Para continuar Y hacer presente En el medio del mundo La obra salvadora De Cristo Por el bautismo Renacemos a la vida de Dios Dios mismo Nos hace sus hijos amados En Cristo Y nos incorpora A este su pueblo A esta gran familia De los hijos de Dios Ningún cristiano católico Puede considerarse Ajeno a la gran familia De la Iglesia Diocesana Es nuestra Iglesia Y nuestra familia Y como tal La debemos conocer Amar Sentir Y ayudar La Iglesia Diocesana La formamos todos los católicos Que vivimos en el territorio diocesano En ella se hace presente La única Iglesia de Cristo Se comunica la vida divina Al hombre Y experimentamos El misterio del amor de Dios Con frecuencia No valoramos debidamente Los dones y bienes Que recibimos a través De nuestra Iglesia Como son Entre otros La fe en Jesucristo La palabra de Dios La vida nueva del bautismo La Eucaristía Y los demás sacramentos La educación en la fe De niños, adolescentes Jóvenes y adultos El acompañamiento personal Y el acompañamiento De matrimonios Y familias La atención a mayores Y enfermos La ayuda a los necesitados El compromiso Con nuestra tierra Y la esperanza En la vida eterna Y bienaventurada En nuestra Iglesia Teocesana Y en sus parroquias Está presente Y actúa El amor de Dios Como fermento De la sociedad Para que se vaya Instaurando El reino de Dios Y todo se vaya Transformando Y humanizando Según Dios Desde ella Hemos de salir Para llevar El Evangelio Y el amor de Dios A todos Demos gracias A Dios Por los dones De Él recibidos En su Iglesia Nuestra Iglesia Muestra de su amor Por cada uno De nosotros Saberse personalmente Amados Para siempre Y sin medida Por Dios Es la fuente De nuestra alegría Cristiana Es la experiencia Que funda Y da consistencia A la existencia De todo cristiano Quien vive con alegría El amor que Dios Le tiene No lo puede ocultar Ni callar Lo anuncia Y lo acerca A todos Porque a todos Está destinado Este amor de Dios Que purifica Sana Y salva Hoy Entre nosotros A muchos bautizados Les cuesta decir En público Incluso Entre conocidos Que son cristianos Dado el ambiente De cancelación De lo cristiano De laicismo De indiferencia religiosa O de alejamiento De la fe cristiana Y de la práctica Religiosa De muchos En esta situación Pedimos a Dios Que nos conceda La gracia De no tener miedo A vivir Y mostrar nuestra Condición de cristianos Y que lo hagamos Con alegría Con humildad Sí Sin vanidad Sin propotencia Pero que lo hagamos En privado Y en público En el trabajo O con los amigos En la vida profesional O pública Hay vergüenza De declararse cristianos Y actuar Como tales Con coherencia Entre la fe Y la vida Y sin ocultar La razón De nuestra forma De ser Y de actuar Los cristianos Deberíamos estar Convencidos Que Cristo vivo Y el evangelio Es el mayor tesoro Que tenemos Y debemos ofrecer A nuestro mundo Tan necesitado De Dios Mostremos con claridad Y alegría Que somos cristianos Y que formamos Parte de la comunidad De los discípulos De Jesús Que es su iglesia El día de la iglesia Tezana Nos llama A fortalecer Nuestro amor A nuestra iglesia Tezana A sentirnos Miembros activos De esta Nuestra gran familia Y a colaborar Con nuestra parroquia Y con nuestra diócesis Haciéndolo Con nuestra oración Con nuestro tiempo Y con nuestros donativos Nuestro amor Nos ha de llevar Al compromiso Con nuestra iglesia En la vivencia De la fe Y vida cristiana Es en primer lugar Pero también En la cooperación En sus tareas Y en su mantenimiento Económico Todos estamos llamados A redoblar Nuestra generosidad Para que no nos falten Los medios Humanos y materiales Para que el amor de Dios Llegue a todos Seamos generosos En nuestro compromiso Y también En la colecta De este día Hasta la próxima semana Si Dios quiere En Mediodía COPE El Espejo Estar informado Los viajes de formación De manos unidas Son una oportunidad Para conocer De primera mano Los proyectos De la ONG Y poder De vuelta a España Transmitir a la sociedad La realidad De las comunidades A las que apoyan Con estos viajes Que se realizan Todos los años Varias de las personas Que trabajan Para la organización Bien como voluntarios O bien como contratados Se convierten En protagonistas Y se empapan De la realidad Y de los problemas De aquellos países En los que apoyan Proyectos Para conocer A las personas Con y por las que Trabajan Una de estas personas Protagonistas Ha sido Amparo Faulí Presidenta delegada De Manos Unidas De la diócesis De Segorbe Castellón A quien ya saludamos Amparo Buenos días Hola Buenos días Amparo Este año Has tenido la oportunidad De realizar Uno de estos viajes De formación De Manos Unidas Si no me equivoco Has viajado a Ecuador Cuéntanos ¿Por qué Ecuador? Pues mira Teníamos la oportunidad De haber podido visitar O India Marruecos ¿No? ¿Por qué Ecuador? Yo personalmente Por la facilidad Del idioma Soy sincera Quería empaparme Por decirlo así De la realidad De poder hablar Con nuestros beneficiarios Con soltura Cosa que de haber estado En India No me hubiese sido tan fácil Con lo cual Esta fue La principal motivación De Ecuador Respecto a mí Personalmente Ha sido esta Y explícanos un poco Amparo ¿Qué proyectos Has visitado allí? ¿Quiénes son los beneficiarios De estos proyectos En los que Trabajáis allí? Pues mira Los beneficiarios Son muchísimos No voy a decir Una cita Porque es una cantidad enorme Eso sí Hemos visitado Ecuador De norte a sur Hemos estado visitando Siete proyectos Totalmente diferentes Unos de otros Con una riqueza Que eso nos ha dado Increíble Podríamos necesitar Pues ¿Qué te diré yo? Pues alrededor de 20 programas Para poder llenar Las vivencias Que he tenido Pero voy a enfocarme En uno Que por la impotencia Que me produjo Creo que es muy llamativo Que fue el problema Que están Teniendo en Amazonas En una zona De Amazonas Hubieron hace Muchos años Entre 40 y 50 años Hubo un derrame En aquella zona Luego no ha habido más Pero Concretamente En la zona Que estuvimos Estaba afectada Por el derrame Que hubo En los años Alrededor de los años 70 O por ahí Fue una zona Sangrante Es que aquello Me conmovió muchísimo Porque Vimos las familias Afectadas Que son muchísimas Esas familias Se les han muerto El ganado Por la contaminación Que ha habido De los derrames De petróleo Con lo cual Ahí la vegetación Nada Pero nada Era triste Ver plantas Del cacao Como Como No No florecía No Se veía la planta Pero enseguida Moría Nos Le hicieron Una Una muestra Del suelo Y como Mucha Unos 10 centímetros De la superficie 10 centímetros Que no es nada Pues ya olía A petróleo Claro En esa zona Que plantas Como se vive Pues Las personas Que viven En la zona Nos miraban Como pidiendo Nos ayuda A ver como Se les ha facilitado Tanques de agua De lluvia Se les está Haciendo Depuración De esos tanques Para que puedan Beber Pero por ahí Toda esa zona Que visitamos Hay cantidad De enfermos De cáncer En fin Es una zona Que nos llamó Muchísimo O sea Nos tocó El corazón Esa es la palabra Esa es la palabra Que duele Que duele mucho Pues lo acabas De explicar un poco Ahora mismo Amparo Concretamente En esta zona Del Amazonas Pero cuál es La realidad Con la que te has Encontrado Cómo es la vida De estas personas La vida De estas personas Es durísima Es tan dura Que al tener Tantas dificultades Para sobrevivir Porque muchos Han tenido que emigrar Ante esa situación Pero los que allí Se quedan Era curioso Cómo veías Una chica jovencita Con una cara A lo mejor Muy bonita Y la veías Sin dientes O una mano Encallecida Por el trabajo Duro Todo eso Conmueve Muchísimo Es una vida Muy muy dura Una vida Que te hace sentir A los que desde aquí Nos desplazamos Pues que tenemos Que movernos Que tenemos Que movernos Y mucho Conviviendo Con estos grupos De población Que tienen estos problemas Que nos estás contando No sé si habrás vuelto Con más ganas De seguir trabajando En la lucha Para erradicar El hambre Y la pobreza En el mundo ¿Qué dirías Que es lo que has aprendido En este viaje? Pues mira He aprendido Sobre todo A ser más agradecida Con lo que Dios Nos está poniendo Porque allí Es que tienen Una espiritualidad Tan grande Cuando ves Estas personas Que carecen Prácticamente de todo Hasta de lo más esencial Que es el agua Que abrir el grifo Y ya no me refiero Solo al proyecto Que os he hablado Tened en cuenta Que he visitado Siete proyectos Pero Uno de los proyectos Pues es que El tener agua potable En casa Es algo Que les parece Algo tan maravilloso Que cuando lo han recibido Te miran Contra el agradecimiento Que te hace sentir Lo egoístas Que aquí somos Que tenemos Prácticamente de todo Y no lo agradecimos O no lo valoramos Es que allí de verdad Que no tienen de nada Y aún así Se pasan la vida Dándole gracias a Dios Los satisfechos que están La espiritualidad que tienen De verdad que a mí Eso me ha conmovido mucho Y por supuesto Que me ha motivado Me ha motivado más De lo que ya estaba ¿Y cómo podemos colaborar Nosotros con Manos Unidas? ¿No? Para que podáis seguir Poniendo en marcha Proyectos como estos De Ecuador De los que De los que nos hablas hoy Los proyectos que he visitado En Ecuador No son concretamente De la provincia De aquí De nuestra diócesis Es en general De todo Es Manos Unidas Está allí Y cada uno De los proyectos Correspondía Pues a cualquier sitio No concretamente A uno A Bici Había uno Que era de Alicante Y a la casualidad Que era uno En Santo Tomás Creo que era Ese sí que era de Alicante Pero en general Eran proyectos Financiados Por Manos Unidas Nosotros financiamos proyectos En los tres continentes En América del Sur En Asia Y en África Entonces nosotros Aquí en Castellón Este año Estamos financiando proyectos Tres en Asia Uno en Honduras Uno en Brasil Y otro en África Me refiero Que nuestra ayuda Va dirigida A toda persona A toda nación A todo continente Que nos necesite ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar De mil maneras Básicamente Haciendo ese socio Es la ayuda más sostenible Evidentemente Pero también Haciéndose voluntario Con donaciones Contribuyendo Cuando convocamos A algún acto Que hacemos Benéfico Ahora inmediatamente Tenemos ya El día 17 Se inaugura El Mercadillo Solidario Pues acudiendo A adquirir cositas Que allí hay Que todo eso Es un fondo Pues muy positivo Para estas ayudas Luego ya Cuando empiece La campaña Entendremos otros actos Y otras cosas Y simplemente Con la asistencia Y colaborando Ya es una ayuda Muy grande Perfecto Amparo Estamos pendientes Delegada de Manos Unidas De la diócesis De Segorbe Castellón Muchas gracias Por tu tiempo Por tu trabajo Y por tu trabajo En la sensibilización Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A vosotros Hasta aquí El Espejo De Segorbe Castellón Estaremos con ustedes De nuevo Si así lo desean El domingo A las 10 menos cuarto En Iglesia Noticia Ahora siguen En Mediodía Cope Que tengan Un feliz fin de semana ¡Gracias!